La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, emitió una alerta para la revisión de vehículos Honda y Volkswagen, VW. Los 13,819 vehículos de Honda que serán revisados son los modelos Ridgeline, Crosstour, Pilot, Fit y City, año modelo 2013. Así como la Cura TSX, año modelo 2013, los cuales están equipados con infladores de bolsas de aire frontal del lado del pasajero de la marca Takata. En estos vehículos, si la bolsa de aire llegara a activarse, los componentes del inflador podrían ser expulsados de forma anormal al interior del vehículo en caso de un choque, pudiendo lesionar a los ocupantes del vehículo. De acuerdo con Profeco, en México no se han reportado incidentes o accidentes que hayan generado algún daño a los consumidores por esta condición. Honda de México indicó que para prevenir esta posible falla, se reemplazarán los infladores de las bolsas de aire frontales del lado del pasajero por unos nuevos. Se precisó que los trabajos de reparación no tendrán ningún costo para el consumidor. Honda informó que el 19 de julio de 2018, se han reparado 207.226 vehículos de las 407.730 unidades afectadas por posible defecto en las bolsas de aire, es decir, un 50.8%. En el caso de VW, se revisarán 26 vehículos modelo Gol, años 2017 y 2018, así como WAP, modelo en el año 2018, a los que se les sustituirá de manera gratuita la bolsa de aire del conductor. VW detectó que existe la posibilidad de que la bolsa de aire del lado del conductor no corresponda a los modelos. Por tal motivo, puede no funcionar de acuerdo a esas especificaciones y podría ocasionar daños físicos al conductor. Volkswagen de México también revisará ocho modelos Pasat año 2018 y Teramont año 2019, a los que se les ofrece purgar el aire del sistema hidráulico de frenos. Se ha detectado que existe la posibilidad de una falla en el sistema de freno, derivado de posibles desviaciones en los componentes de dicho sistema y como consecuencia, la eficacia del freno podría reducirse considerablemente, indicó VW. La Profeco puso a disposición en el teléfono del consumidor, 5568-8722 en la Ciudad de México y Área Metropolitana 01800-468-8722, las redes sociales oficiales arroba atención Profeco y Profeco oficial en Facebook, así como el correo electrónico conciliaexpress arroba profeco.gob.mx y los números de WhatsApp 558-078-0488, 558-078-0485 y 558-078-0344, para mayor información. Más noticias en MSN o las noticias que te perdiste hoy. Más noticias en MSN o las noticias que te perdiste hoy.